La verdad que estoy muy feliz de poder compartir en mi alma mater. Llevo muchísimos años de estudio y ahora trabajando y la verdad es que yo he aprendido muchísimas cosas acá. Y estando aquí surge una inquietud de cómo poder renovar el currículum de tecnología, poder observar los primeros grados de universidad y qué podíamos mejorar como institución educativa y en general cómo podíamos mejorar para que nuestros estudiantes pudieran venir a las carreras universitarias mejor preparados. Bueno, entonces empecé a ver realmente el trabajo que hacen aquí en la universidad y me di cuenta que la parte de las habilidades STEAM es muy importante. No es nada más que una moda. Ahorita pues hay muchísimos grupos de robótica, podemos ver muchas competencias y esto ha venido en auge. Pero más que moda realmente estamos convencidos que la robótica y todas las habilidades STEAM van a ejercitar el pensamiento crítico de los estudiantes. Eso es algo muy, muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. Empezamos a implementar una parte de programación, me metí algunos cursos libres y aprendí porque me gustó, me llamó la atención y para poderlo poner en práctica. ¿Qué podemos hacer con la programación? En definitiva, la resolución de problemas es algo que lo aprendemos programando. El pensamiento lógico-matemático va a estar desarrollándose cuando nosotros agarramos cualquier software y empezamos a programar. El desarrollo de comprensión, el desarrollo de estrategias. Entonces es bien importante promover también ese aprendizaje autónomo. Y usamos softwares libres. Es muy interesante ver cuántos recursos existen que podemos utilizar de forma gratuita. Cualquier institución, cualquier jovencito en la casa, cualquier niño, hay para todas las edades. Y yo les vengo a contar algunas que son las que hemos usado, como que las más clásicas, pero que siguen estando vigentes. Por supuesto, va a llegar un momento en que las vamos a tener que renovar, porque en tecnología tenemos que ir renovando todo el tiempo. Para empezar, tenemos Scratch Junior, que es el que usamos con niños de 5, 6 y 7 años. Es un lenguaje muy, muy visual. Y los niños juegan con el gato. Y si se dan cuenta, el gatito es como un poco más pequeño. Pero ellos ya ejecutan proyectos. Entonces trabajamos un módulo específico de programación. Y los niños cuentan historias usando al gato de Scratch. Es gratuito, lo podemos usar. Y por ejemplo, esta es una foto. Nos coordinamos con las diferentes áreas de la institución para poder ejercer temas por unidad. Entonces, tecnología no va corriendo solito. También va apoyado con las demás áreas en inglés y en español. Entonces hicimos este Scratch Day, que se celebra en mayo a nivel mundial. Y es algo bien interesante porque hace algunos años había más instituciones educativas que celebraban el Scratch Day. El año pasado, por ejemplo, aquí en Guatemala, éramos dos instituciones nada más. Y los niños esperan este día. Porque este día llegan vestidos de alguna temática. Por ejemplo, este fue de superhéroes. Que a todos nos gustan los superhéroes, creo yo. Entonces, el gato cuenta historias de superhéroes y pueden meter personajes. Y los personajes caminan, saltan y van contando historias. Y eso lo hacen los niños pequeños. En primaria, pues está el Scratch, que lo usamos a lo largo de toda primaria. Gratuito también. Y también lo trabajamos por proyectos. Pero, con primaria estamos haciendo algo. Es bien importante. El conocimiento que nosotros podamos adquirir está dentro de nosotros. Pero es importante también el compartirlo. ¿Verdad? Para que trascienda, para que se multiplique, ese conocimiento tiene que compartirse. Entonces, no es solo de aprender a programar. Es aprender a compartir. Invitamos a unos estudiantes. Cada año invitamos a un grado diferente de diferentes escuelas. Esta es una escuela, Cáceres-Lenov, que es del sector donde yo trabajo. Entonces, se invitó a estos jóvenes. Y en dos horas, ellos aprendieron lo básico de programación. Pero es increíble la habilidad que tienen los niños. Para trabajar. Parecía que de toda su vida hubieran usado Scratch. Y ellos nunca lo habían visto. Me gustó mucho esta actividad. Porque entonces nuestros estudiantes, como la temática, por ejemplo, hemos hecho diferentes. Hemos hecho de profesiones en la comunidad. Hemos trabajado servidores públicos. Hemos trabajado superhéroes. Hemos trabajado la época medieval. Diferentes partes. Esta en particular fue la de superhéroes. Y entonces, nuestros estudiantes le hicieron una máscara o un accesorio superhéroe a los chicos que invitamos. Y luego de poderles enseñar y compartir un tiempo programando, pues compartimos una pizza. Que es muy importante el desarrollar esas destrezas blandas. Y miren la cara de felicidad de estos chicos. Entonces, son programas muy amigables que podemos usar. Y me detengo un poco en hablar de las habilidades blandas que creo que es sumamente importante hoy en día. Estamos trabajando en equipo constantemente. Antes tal vez estaba de moda irnos solitos por ahí. Ahora no. Es muy necesario poder aprender a trabajar con muchas personas. El establecer habilidades de comunicación efectiva. ¿Cuánto no hemos tenido problemas por ahí? Porque no damos a entender el mensaje que queremos. O malinterpretamos algo. Entonces, estas habilidades no pueden ir fuera de lo que estamos enseñando o de la parte de renovación del currículo. ¿Qué más tenemos? Los buenos modales. Los valores. La puntualidad. La responsabilidad. La resiliencia. El decirle, bueno, sí me equivoqué, pero me puedo levantar y puedo salir adelante. Con los niños a veces es un poco difícil esta parte porque están aprendiendo a manejar sus emociones. Entonces, son oportunidades que se dan para poder compartir y para poder salir adelante. Y siempre entonces en Scratch contamos historias para darlos a conocer. En básicos y bachillerato, yo conocí este programa ALIS, que es un poco de programación y es animación. Aquí en la Universidad Francisco Marroquín, vinieron los creadores del software que son de Carnic Mellon University y vinieron a un Google I.O. Venimos a aprender con algunos estudiantes y los docentes de tecnología y nos gustó mucho porque también es muy visual y los personajes pues precisamente son los de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces se trata de hacer mundos y de meter más personajes. Hay animales y hay muchas cosas, muchos elementos, muchos objetos que se pueden involucrar. Y entonces, como a mí me gusta celebrar el Scratch Day y todo esto con pequeños, yo dije, los de básicos y bachillerato no se van a querer disfrazar. Hagamos el intento. Y nos gustó mucho porque fueron unos chicos muy entusiastas. Lo divertido fue que estábamos en la unidad de nuestro país, dar a conocer nuestra historia, nuestros valores. Y entonces Alice y sus personajes contaron la historia de la independencia con los próceres. Fue una mezcla muy bonita, muy divertida, que los chicos disfrutaron, pero llegamos a establecer un proyecto. Y por supuesto, Alice ya es visual también, pero tiene un código mucho más formal que lo que venían trabajando en primaria. Entonces, la verdad, esto es un software libre que se puede usar y es muy bonito. Muy bonito. Y luego, pues, de todo esto, surgen los clubs de robótica. Tecnología y robótica, pues, va desde niños pequeños hasta quinto bachillerato. ¿A quiénes invitamos a robótica? No invitamos al más pilas o al que consideramos que es más hábil. Hicimos la invitación abierta para quien quisiera, para quien quisiera estar ahí. Y nos encontramos con chicos que no, tal vez no eran muy buenos en deporte o no mucho les gustaba el arte, pero aquí encontraron un lugar y se fueron complementando. Ese desarrollo de oportunidades, el poder trabajar robótica y que, por ejemplo, el año pasado, aquí en la universidad, ahí existe el proyecto BALAM, que ya está por lanzarse este año. Nuestros chicos participaron. Y algo que me gustó, la metodología que usan, porque no es una institución educativa la que sobresale. Es una alianza de instituciones. Lo importante es poder trabajar con los demás, sin conocernos. Entonces, estamos desarrollando también esas habilidades blandas. Vamos juntos, establecemos mucha comunicación y, por ejemplo, vamos juntos a celebrar la obra del planeta. Vamos juntos al zoológico a las noches de luna. Comemos pizza, nos gusta comer, no sé por qué, los de tecnología nos gusta un poco comer. Pero son los momentos en los que compartimos con nuestros chicos. Y es importante porque tenemos edades de primaria y tenemos de básicos y bachillerato. Y como ellos se llevan y se aprenden a respetar. Y aprenden a respetar, por ejemplo, también a las chicas, el trabajo que hacen las chicas en la robótica. Y es muy bueno dejar esos estereotipos. Pues a mí me decían, ala, mira, es que tu computadora parece papojo. Y yo sí, pues no, verdad no. ¿Por qué te gustan las cosas de hombres? La ciencia y la tecnología es para todos. Es para quien le guste, para quien quiera hacerlo. No es un estereotipo para un género en particular. Entonces, y como esto, habrán muchas otras profesiones. Pero de lo que se trata es de brindar oportunidades, de establecer vínculo. Y realmente yo considero que con los equipos de robótica somos una gran familia, que nos respetamos y aprendemos juntos. Muchísimas cosas las aprendo en la universidad. Muchas otras las aprendo de ellos. Entonces, es un aprendizaje en doble vía. Nosotros como catedráticos no lo sabemos todo. Y el poder dar ese aprendizaje, la oportunidad de que ellos me enseñen a mí, también es una gran riqueza. Y por supuesto, yo me siento muy contenta de poder compartir y de llevarlos a todos los lugares donde es aprendizaje. Brindar oportunidades, brindar espacios para que ellos encuentren qué les gusta hacer y cómo lo quieren desarrollar. No todos los chicos van a ir a mecatrónica, a electrónica. Pero sí hay ciertas habilidades que los van a ayudar. Estar con base a la programación para cualquier carrera. Cualquier carrera que se desempeñen. Entonces, es parte de estar abiertos al cambio. Y ahorita nos funciona esto. Ya tenemos varios añitos. Luego nos va a funcionar algo más moderno, algo diferente. Y nosotros también el reto de aprender todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues mi nombre es Irma Carrillo y soy gerente de marketing de Mr. Barbershop. No sé si han escuchado. Y no sé si se sorprenden de saber esto, de saber que una mujer está en el equipo de gerencia y de socios de una cadena de barberías. Bueno, pues la verdad es que he recibido varios comentarios cuando me conocen y cuando saben de qué empresa soy. Y pues algunos son buenos, ¿verdad? Algunos son como, ala, qué cool, qué chilero, que hay una chava en el team, qué pilas. Pero también he recibido comentarios como no tan buena onda, ¿verdad? Como por ejemplo, una mujer. Es una de las socias. ¿Ya qué vas a ver de barbería? O sea, sí son comentarios que he recibido. Y pues sí, aquí estoy junto con mis otros dos socios. Uno de ellos es mi hermano y el otro un amigo muy cercano. Y ahí pues estábamos celebrando el primer año de las barberías. Este año cumplimos cinco. Y pues por eso titulé mi charla Rompiendo Paradigmas, ¿verdad? Porque yo creo que cualquiera se imaginaría que en esta industria todos los que manejan la empresa pues van a ser hombres. O no han pensado eso. Me imaginarían a mí tal vez con un salón de belleza, pero no con barberías, ¿verdad? Entonces, por eso titulé Rompiendo Paradigmas, emprendiendo en un mundo de hombres. Y les voy a contar un poquito primero de nuestra historia. Pues la empresa inicia en el 2015. Yo estaba empezando a ver en qué emprendía. Y de hecho lo que yo quería era un salón de belleza. Entonces empecé a ver, a hacer mi business plan, a ver si lo iniciaba desde cero o si compraba un derecho de llave. Y pues mi hermano, que es mi actual socio, era el que me acompañaba a las reuniones, ¿verdad? Entonces en eso, saliendo de una reunión, lo llama nuestro otro socio, Alex, su amigo. Y le dice, ¿qué onda vos? ¿En qué andas? Y le dice, pues aquí viendo de un salón que quiere comprar mi hermana. Ah, un salón, vos, pero ¿por qué no ponemos una barbería? Ah, juntémonos a platicar y vemos, le dijo, ¿verdad? Bueno, pues ellos dos se juntaron y ahí con un par de cervezas, llegaron a un concepto bien chilero, que es el que tenemos ahora. Y pues decidieron abrir dos sucursales de una vez, de las barberías, ¿verdad? Entonces iniciaron con dos sucursales. Yo todavía no sabía como que qué hacer con mi vida, porque estaba queriendo emprender. Quería ver si habría un bed and breakfast, un salón, no sabía ni qué quería. Entonces les empecé a ayudar para mientras. Ad honor, en verdad, no me pagaban nada, de hecho ni ellos recibían nada al principio. Y de repente, pues después de una época dura, unos meses duros, pues ya les empezó a ir bien y empezaron a ver más ventas y yo vi que el negocio estaba bonito, ¿verdad? Y me ofrecieron entrar a la sociedad como invirtiendo para la tercera sucursal y entrando con la misma participación que ellos. Entonces yo decido entrar al negocio y pues para no cansarlos y para resumirles un poco, actualmente tenemos 16 sucursales en la capital y una sucursal en Xela. Acá hay unas fotos de nosotros y pues lo que hemos logrado realmente es una sinergia. La verdad es que los tres somos súper diferentes, cada uno tiene habilidades diferentes, es bueno en algunas cosas, en otras no. Cuando empezamos, ellos también como típicos hombres que no quieren encargarse de ver las cuentas, de hacer los pagos y de todo eso, a mí me dan la parte de, bueno, tú tenés la cuenta, tú encárgate de pagar rentas, pagar proveedores, pagar a los empleados. Y como empezamos de una forma así como bien empírica y así como que vamos a probar y todo, pues yo al inicio agarré las finanzas, aunque mi fuerte es marketing, eso fue lo que estudié. Y pues ellos querían como que no tener ese problema de los pagos y todo y pues me lo ponen a mí. Y mi hermano es el encargado de proyectos, de nuevas aperturas, y mi otro socio es el encargado de operaciones, de recursos humanos. Y pues la verdad es que los tres nos complementamos, hacemos pues actividades diferentes, cada uno como les decía es bueno en diferentes áreas y pues logramos establecer una sinergia bien bonita. La verdad es que las sociedades son bien complicadas, no sé si algunos han estado bien en sociedades, pero hay muchas que quiebran al poco tiempo porque no se llevan bien. Y también es importante establecer de que los problemas o al final las discusiones que se tienen, porque claro que las tenemos, pues al final son con las ideas que no compartimos, pero no con las personas. Ahora entonces eso sí lo tenemos bien claro, que si en algo yo no estoy de acuerdo con alguno de ellos o ellos conmigo, pues no nos vamos a pelear porque estamos en el negocio, tenemos que seguir y pues llevarla adelante. La verdad es que puedo decir que a mí, o sea en lo personal, para mí la sociedad me ha funcionado súper bien. Mis dos socios pues no están acá, pero pues puedo hablar muy bien de ellos. En ningún momento me he sentido que por ser mujer no he tenido el mismo derecho o la misma participación que ellos. Creo que eso también es difícil de lograr a veces, ¿verdad? Sobre todo como les digo, en la industria en la que estoy, donde a veces podrían opinar, ¿tú qué vas a saber? Tú no sos hombre, tú no te haces la barba, o sea, ¿qué vas a opinar de la barba? Pero pues yo también veo cosas y detalles que ellos a veces como hombres no ven, ¿verdad? Entonces pues al final nos complementamos. También les quería contar esta otra anécdota. Hace unas semanas nos nominaron a un premio, al premio de gerente del año en categoría joven de la AGG. Entonces ahí en esa foto estamos todos los nominados a los premios. Y si se dan cuenta, de todos, solo vemos dos mujeres. Aquí estamos las dos mujeres de once que hay ahí en la foto, solo dos somos mujeres. Me pareció algo curioso, ¿verdad? Porque aún en el año en el que vivimos y aún con todas las oportunidades que se nos han abierto a las mujeres, pues todavía existe esa barrera, ¿verdad? O sea, tampoco somos tan tomadas en cuenta y la verdad es que fue una gran satisfacción haber estado ahí nominada entre tantos otros empresarios con grandes trayectorias y todo. Y la verdad es que el denominador común fue la edad, porque las dos estábamos en la misma categoría, en la categoría de gerente joven. Entonces, pues, ¿qué nos da a entender eso, verdad? Que son las nuevas generaciones las que también están haciendo el cambio y las mujeres más jóvenes las que están sobresaliendo. Y bueno, también, no todo es color de rosa, ¿verdad? En las empresas, ustedes saben de que hay épocas buenas, hay épocas malas. Emprender no es fácil, definitivamente que lleva muchísimos sacrificios, muchísima responsabilidad. A la fecha tenemos más de 100 empleados, quiere decir que 100 familias dependen de nosotros y eso es una gran responsabilidad, ¿verdad? De verdad que cada quincena, cada fin de mes, cada pago de aguinaldo de bono 14, para mí ya no es alegría que quincena y fin de mes, porque sé que me toca pagarles a todos, ¿verdad? Pero se siente una gran satisfacción saber que uno está haciendo algo por la sociedad, por su país y que si podemos sobresalir en cosas buenas, pues que lo hagamos y pues sí, es un gran reto y definitivamente emprender en general, como les decía, requiere mucho valor, requiere creer mucho en la idea, llevarla a cabo, no importan las críticas, porque pues siempre sabemos que van a haber críticas buenas y malas, pero si creemos en nuestra idea, la llevamos adelante, pues vamos a lograrlo. Escribí, bueno, puse esta quote, que de hecho es de una canción bastante famosa, ¿verdad? Yo creo que muchos la han oído y dice, This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Bueno, me encanta esa frase, porque de verdad, o sea, aunque por mucho que digamos que hay equidad de género, aún no la hay y todavía se considera que es un mundo de hombres, pero de verdad que nosotros somos la pieza clave, la que puede dar la diferencia, la que puede hacer algo diferente y la que hace un mundo diferente. Entonces, sigamos adelante, sigamos creyendo en que podemos hacer cosas nuevas, que el ser mujer no nos limite y que a las que quieren emprender, pues apoyemos a las mujeres emprendedoras. Si tenemos amigas que están emprendiendo en un negocio, pues también comprémosle sus productos, porque sabemos que es complicado para todos, no solo para las mujeres, ¿verdad? Esta fue mi presentación, muchas gracias. Bueno, empiezo comentándoles, ya que estamos en el Festival de la Mujer. A inicios de esta semana recibí un mensaje que decía, Dios nos hizo delicadas como una flor y fuertes como un roble. Esta frase me hizo recordar lo frágil que me pareció la vida y la fortaleza que sentí dentro de mí cuando supe que tenía una de las enfermedades más devastadoras del mundo, cáncer. No era fácil absorber esta noticia, especialmente porque coincidió con el día en el que se llevaría a cabo el funeral de quien había sido mi asistente durante los últimos 13 años y que apenas unas horas antes había perdido la batalla que yo estaba por comenzar. Hace aproximadamente 30 años me fue practicada una cirugía precisamente para extraer una masa que se había formado en mi pecho. Yo era muy joven y el temor al cáncer me hizo tomar la decisión de extraerla de inmediato. Los análisis posteriores indicaban que la masa extraída no era maligna. Sin embargo, a partir de ese momento cumplí con hacerme los exámenes y mamografías respectivas en el tiempo recomendado de acuerdo a mi edad. Los resultados eran enviados directamente a mi ginecólogo, quien solía decir, si no te llamo quiere decir que todo está bien. Me casé y tuve tres hijos. Al cabo de los años, después de haber bajado algo de peso, sentí otra protuberancia en el mismo pecho. Esta vez acudí al radiólogo, quien para mi sorpresa revisó mi historial y me preguntó por qué razón no había llegado antes a hacerme el ultrasonido. Me dijo que a partir de que empezó a aparecer en la mamografía una masa extraña, él siempre recomendó en cada uno de sus informes que me examinara más a fondo. Pero yo no tuve acceso a esos resultados, pues como mencioné antes, llegaban directamente a la clínica de mi doctor, quien increíblemente había fallecido tres meses antes de llegar a esta situación. No sentí ni he sentido nunca rencor hacia él. Por el contrario, siempre le tuve cariño, así que en cierto modo sentí alivio de no tener que enfrentarlo o pasar la pena de decirle que tendría que cambiar de médico. Además, ver hacia atrás, lamentarme o buscar culpables no tenía sentido ni me iba a ayudar a cambiar la situación en la que me encontraba. Dejamos agendada la cita para la extracción de las biopsias y volvimos a reunirnos cuando llegaron los resultados. Vi orar a mi esposo y automáticamente pensé en nuestros hijos, que entonces tenían 13, 11 y 10 años de edad. ¿Cómo podríamos darles esta noticia tan devastadora y asegurarles que todo estaría bien si aún no teníamos suficiente información, no sabíamos en qué etapa se encontraba el cáncer o cuánto se podría haber extendido durante los últimos años? Al igual que todas las madres, yo adoro a mis hijos. Son lo más lindo que me ha pasado en la vida y por eso sentía la necesidad de garantizar que se enterarían de esta noticia de la forma más adecuada, pues era indispensable guiarlos con la máxima cautela hacia la actitud correcta. Quería hablarles lo más pronto posible porque en este lindo país en el que vivimos personas tan comunicativas, las noticias vuelan y no quería arriesgarme a que se enteraran por otra vía. Además, tenía que hacerme otros exámenes y eso les haría sospechar que algo no había salido bien. Pasaron unos días y con mucha naturalidad les comenté que los exámenes preliminares habían revelado que tenía una enfermedad de muy mala reputación, pero que a Dios gracias en estos tiempos era posible curar. Los mayores guardaron silencio y el pequeño dijo, mami, yo tengo que hacer una tarea que se trata de investigar una enfermedad, ¿puedo hacerla sobre la tuya? Le dije que no, porque existían varios tipos y en su búsqueda podría encontrar cosas terribles que lo podrían preocupar más de la cuenta ya que mi enfermedad sí tenía cura. Entonces me dijo con preocupación, creo que hace cuál es. Le pregunté cuál y titubeando me dijo, ¿te lo puedo decir en el oído? Efectivamente me preguntó si era cáncer, a lo cual respondí que sí, pero le dije que no se preocupara porque yo estaría bien. Traté de mostrarme serena todo el tiempo e incluso busqué la manera de responder a sus preguntas con humor para que no se enfocaran en la seriedad de la enfermedad. En respuesta a que si se me iba a caer el pelo o no, les dije que sí, pero que eso nos ayudaría a ahorrar en un poco de shampoo. Uno de ellos dijo que no quería verme pelona, así que le dije que no se preocupara porque para eso vendían pelucas y en todo caso tenía la ventaja de no correr el riesgo de que me pagaran piojos. Y así sucesivamente. Hay quienes creen o ven esas desavenencias como un castigo a consecuencia de errores propios o de alguien más. Yo no lo creo en absoluto porque soy de las personas que piensan que existe un ser superior a nosotros y si Dios en sus planes consideró que yo debía recorrer este camino, tenía que existir un propósito que lo justificara aunque yo no tuviera la capacidad de comprenderlo. Lo importante era mantener la fe y tener paciencia. Para entender mejor a lo que me refiero les doy este ejemplo. ¿Cuál es la reacción de un niño de dos o tres años al momento de darse cuenta que está llegando a la clínica de su pediatra? ¿Quién sabe qué hace el niño? Llora y trata de salir corriendo, ¿sí o no? Eso es lo que nos pasa a todos cuando nos encontramos ante una situación incierta o dolorosa. ¿Por qué llora el niño? Porque reconoce dónde está y tiene temor de que le ponga una inyección ya que por experiencia sabe que le va a doler. Se frustra y se enoja con el pediatra y también con nosotros porque no tiene la capacidad de entender que es por su bien. De la misma manera los adultos nos sentimos frustrados, enojados o con deseos de llorar cuando no entendemos lo que nos pasa o el porqué de ello. Pero si observamos con atención nos daremos cuenta que en todos los casos Dios nos prepara con anticipación de alguna u otra manera. Nos acompaña todo el tiempo, nos escucha y nos manda consuelo a través de ángeles que nos guían y nos enseñan el camino. Yo tengo de la dicha de tener varios ángeles en mi vida. Mi padre, mi esposo y mis hijos. Y en este caso, mi cuñado que siendo médico me refirió con un excelente oncólogo aquí en Guatemala y mi primo médico también radicado en Miami quien me recomendó tratarme en el hospital en D. Anderson, en Houston. Concertamos una cita en dicho hospital en donde tomaron nuevas muestras y una vez confirmado el diagnóstico volvimos a Guatemala y programamos la primera operación con el objetivo de insertar el catéter al cual se incorporaría el canal de administración del medicamento. Dado que el tratamiento tendría una duración de seis meses y ya que los protocolos recetados por los médicos en Guatemala y en Estados Unidos coincidían, decidimos llevarlo a cabo aquí en Guatemala puesto que era época escolar, yo no podría estar viajando ni quería separarme por tanto tiempo de mi familia. Una de las cosas que más me impactó fue que a pesar de trabajar en el gremio farmacéutico, tuve que pedirle a una prima que me trajera unos medicamentos de México por no haber disponibilidad en Guatemala. Esta fue una revelación importante que al día de hoy me inclina a pensar que es uno de los motivos de esta experiencia, pues de alguna manera me siento responsable y comprometida a buscar la forma de corregirlo para ayudar a otras personas que pasan y sufren por lo mismo todos los días. Recibí 16 quimioterapias en un plazo de seis meses, de marzo a septiembre. Puede parecer un periodo largo, pero las semanas que uno se siente bien se pasan volando, así que salía de un tratamiento, descansaba unos días y de repente sin sentirlo llegaba el momento de aplicar el siguiente. Las primeras cuatro quimioterapias fueron cada tres semanas, las siguientes doce fueron aplicadas semanalmente, todas programadas para el día martes. Ese día llevaba a los niños a la parada del bus y luego preparaba todos mis cachivaches para que mi esposo me llevara a la clínica del doctor. Acarreaba con todo tipo de tareas y actividades para entretenerme durante las seis horas o más que duraba la impusión de la quimioterapia. Nunca me sentía aburrida, aunque a medida que pasaban las semanas mi cuerpo se iba sintiendo cada vez más cansado, así que en las últimas sesiones me entretenía menos y dormía un poco más. Traté de mantener mis rutinas y de faltar lo menos posible al trabajo ya que eso les daba la pauta a los niños, a mi esposo y a mi padre de que me sentía bien. Siempre busqué la manera de hacerlo menos dramático para ellos, poniendo mi mejor cara y bromeando con la enfermedad cada vez que tenía oportunidad de hacerlo porque el buen humor es contagioso y ayuda a mantener una actitud positiva. Una semana después de la primera quimioterapia se me empezó a caer el pelo, así que me rapé y de ahí en adelante me adornaba la cabeza con pañeros de colores que combinaran con mi ropa. Así que cuando los niños no querían hacer caso en irse a dormir simplemente los amenazaba con quitarmelos frente a ellos y con eso era suficiente para que salieran corriendo. Un mes después de haber terminado la quimioterapia fue llevada a cabo la mastectomía. Una de mis mejores amigas me acompañó durante la recuperación de esta operación ya que mi esposo debía hacerse cargo de los niños mientras terminaban el ciclo escolar. Un mes más tarde recibí las 30 sesiones de radioterapia que habían sido programadas. Durante un periodo de seis semanas fuimos diariamente todos juntos al hospital. Eran sesiones cortas así que los niños se sentaban junto a mi esposo a leer mientras que a mí me daban el tratamiento. Las máquinas eran impresionantes y había todo tipo de pacientes. Como miraba todos los días a las mismas personas terminamos haciendo amistades ahí también. Había oído muchas cosas sobre la radioterapia pero gracias a Dios no la sentí tan pesada. Así que durante esas vacaciones fuimos todos los días al campo de béisbol en el que mi esposo jugaba con los niños mientras que yo me sentaba a verlos jugar. Aunque pensamos que sería un tratamiento largo y pesado terminamos sintiendo que fue una vacación corta que disfrutamos plenamente en familia y con alegría en un lugar donde la presencia de Dios era palpable a través de la gente que nos rodeaba. La cirugía reconstructiva la dejamos programada para un año después. Fue quizás la parte más dura de todo el proceso. El doctor había dicho que no era una operación complicada pero sí entretenida y por eso requería mucho tiempo. Lo que no me dijo es que sería fácil para él pero no para mí. La cirugía duró 12 horas y por las siguientes 48 horas debían llegar a examinarme cada 120 minutos. Pero eso no fue lo peor ya que me daban analgésicos tan fuertes que me volví a dormir con mucha facilidad. Pero cuando me dijeron que no podría bañarme durante tres días me quise morir. Yo soy de esas personas que necesitan y quisieran pasar como mínimo media hora debajo de una ducha de agua caliente para energizarse y así empezar el día. Todos los días doy gracias a Dios por el placer de bañarme con agua caliente y limpia así que decirme que no podría hacerlo durante tres días fue devastador. Esta etapa optamos por llevarla a cabo en Estados Unidos. Uno piensa que estando allá va a ser muy bien atendido y no es queja pero en todas partes se cuesten agua. Tuve la mala suerte de ser operada el martes antes del día de acción de gracia así que todos los doctores desaparecieron y estuve a merced de una serie de enfermeros sin expertos y sin criterio que no se atrevían a tomar decisiones y mientras no hubiera nadie que respondiera a sus inquietudes mi baño seguía postergándose. Para ajuste de penas el día que finalmente me permitieron bañarme el agua estaba fría. Pero logré superarlo y aunque después siguieron varias semanas de mucho dolor y molestias de todo tipo finalmente regresé a Guatemala feliz de haber salido adelante. Fue un proceso largo pero increíble de mucho aprendizaje para todos y grandes demostraciones de amor y cariño tanto por parte de la familia como de amigos. Conocí gente extremadamente bondadosa y descubrí nuevas y grandes cualidades en amistades que no quisiera nunca apartar de mi vida. En conclusión considero que fue una experiencia positiva porque cuando nos pasa algo no importa qué no nos pasa solo a nosotros le sucede a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor por eso nos unimos nos superamos crecemos y fortalecemos los lazos de amor que nos unen aprendiendo a sentir empatía por todos los demás y tratando siempre de ayudar a quien lo necesita. Dicen que cada maestrito tiene su librito en mi caso la fórmula mágica fue la siguiente tener fe en Dios vivir un día a la vez mantener la calma durante todo el proceso tener una actitud optimista ser agradecido con Dios y vivir como si tuviera toda la vida por delante sin prisa no como dicen hay que vivir como que fuera el último día de tu vida no vivir como que uno tiene toda la vida por delante si a lo anterior le agregamos el ingrediente mágico del amor podremos estar seguros de que encontraremos la paz interior que necesitamos para recorrer cualquier camino sin importar cual sea el destino final muchas gracias pues muy buenas noches a todas ahí sí que ya me han contado y me han explicado que si la mayoría son mujeres somos todas así que hasta donde me han explicado uno de varón tiene ciertos niveles de estrógeno las mujeres tienen cierto nivel de testosterona pero al final todos somos humanos pero por cierto respeto vamos a decir todas la verdad me sorprende bastante la oportunidad de poder compartir este tema lo he platicado con diferentes situaciones empresas instituciones de gobierno instituciones públicas empresas privadas pero la verdad ahora es una nueva experiencia como decía la compañera ella puede ser graduada aquí entonces ella me dice voy a compartir algo con el alma mater el año pasado tuve la oportunidad de poder compartir con mi alma mater que es la universidad de San Carlos ahora soy también estudiante de Galileo pero la verdad es muy grato es muy satisfactorio poder darle de regreso a la institución donde uno estudia entonces hoy lo que yo les voy a compartir es un poquito algo exprés de lo que es el intérprete de lengua de señas el intérprete de lengua de señas es ante todo también una persona es un recurso humano para las personas con discapacidad entonces es importante tener primero claro de que nosotros como intérpretes hombres o mujeres vamos a trabajar con personas de acuerdo a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad nunca vamos a perder el foco que es una persona con discapacidad porque posee la discapacidad en su cuerpo no porque vive con la discapacidad vive con esa situación de discapacidad hace unos años y me gusta poner este ejemplo tuve la oportunidad de poderle comprar un producto a una pareja de esposos que viven la discapacidad visual eran monederos llaveros billeteras entonces llegué a la casa de ellos al apartamentito donde ellos alquilan en la zona 7 de noche como a las 8 de la noche más o menos entonces cuando yo llego lo llamo mire ya estoy aquí afuera Borba me sale a recibir entonces él llegó y se escuchaba su bastoncito en la arena ¿verdad? y me dice pase profe pase adelante y va detrás de él en eso él de repente cruza a la izquierda y entra donde él vivía y yo me quedo parado en la puerta ustedes recuérdense era de noche tipo las 8 y él entró muy muy fresco resulta ser de que como tanto él como su esposa son ciegos la persona ciega todo lo tiene que tener en el mismo lugar la mesa siempre en el mismo lugar la tela en el mismo lugar el radio en el mismo lugar por la situación de las ciertas adecuaciones que necesita hacer entonces yo me quedé parado en la puerta ustedes ¿por qué? porque dentro no había ni una luz encendida no había una vela no había una candelita con play no había nada entonces dijo como que él se llama Edwin 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 y él me respondió profe ¿dónde está? yo lo escucho lejos estoy en la puerta le digo ¿y por qué no entra? tranquilo con confianza es que no miro nada le dijo entonces ¿a qué voy con esto? es una situación ¿sí? ustedes pueden decir mire Manuel usted si mira bueno con los lentes sin los lentes si miro de repente miro borroso pero de todos modos voy a ver en cambio él y ella los dos están en la misma situación de que no miran absolutamente nada pero él sabe en dónde tiene la tele en dónde tiene el radio en dónde está la refri en dónde está la mesa en dónde está la cama él sabe dónde tiene las cosas yo no entonces ahí les presento ese ejemplo de es una situación de discapacidad ¿verdad? el que estaba en el momento de desenvolverse con facilidad era él yo no entonces la persona en situación de discapacidad en ese momento era yo ¿sí? si nosotros estuviéramos ahorita en un grupo donde todos son sordos y todo el mundo en esto ¿verdad? en lengua de platicar y todos se ríen y todos se alegran y una sigo ¿qué? porque no entendió nada ¿verdad? entonces ese es el mundo al revés ¿verdad? o sea si vamos al mundo al revés imagínense que todos oyentes todos bla 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 y la persona sorda se ve un poquito de señas de que de repente alguien la entiende entonces ahí es donde entra el rol del intérprete poder ayudar a que la persona sorda esté incluida dentro de la sociedad ¿sí? no es lo mismo integración que inclusión integración es que lo decís ah pasa adelante aquí sentate y yo solo bla 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 pero no me entiende nada no tengo un intérprete no uso yo señas de una vez solito entonces la persona sorda está integrada ahí está en el grupo yo respeté su derecho de participar pero no hice los cambios los ajustes razonables para que participe plenamente entonces no es lo mismo integración que inclusión no tenemos personas discapacitadas no tenemos personas con capacidades especiales con capacidades diferentes una persona que vive en una situación de discapacidad ¿por qué? porque como lo dice la definición de la comisión se enfrenta a situaciones que le impiden desarrollarse en igualdad de oportunidades con las demás personas marco legal de la lengua de señas y del intérprete nosotros somos personas que están legalmente respaldadas y también tenemos una responsabilidad legal nosotros de acuerdo a la convención de las personas con discapacidad en su artículo 9 que habla sobre la accesibilidad indica que los gobiernos los estados parte de la convención están en la responsabilidad de tener intérpretes de lengua de señas en instituciones públicas en instituciones privadas incentivar el conocimiento de la lengua de señas para que las personas con discapacidad adictiva puedan incluirse también en el artículo 21 libertad de expresión y de opinión y acceso a la información creo que todos aquí tenemos estamos estudiando o hemos estudiado en la universidad ¿verdad? pues alguna experiencia que tengamos todos hemos tenido un curso que nos cuesta ¿sí? por si las catedráticas que me daba estadística ah no no catedráticas que me daba estadística tres todos hemos tenido un curso que nos cuesta porque no nos gusta porque no tenemos habilidades matemáticas o lo que sea entonces ahora imagínense no entender ningún curso porque no entiendo el idioma en que me lo están dando pero agarremos un ejemplo ahorita la universidad de San Carlos la universidad de San Carlos tiene grupos de 70 80 90 estudiantes el año pasado tuve la experiencia de tener 215 estudiantes de un solo entonces y que decir tengo 215 y solo un sordo ¿por qué voy a hacer yo una adecuación solo por uno? pero ese uno tiene el derecho a la accesibilidad ese uno tiene un derecho específico ¿sí? agarremos también ahora el ejemplo del que estamos hablando al inicio buenas noches a todas ¿por qué? porque aunque podamos ser no sé tal vez unas 50 personas aquí en el salón y somos como tal vez unos 10 varones pero somos minoría entonces todas ¿sí? entonces voy a voy a adecuar yo mi género en ese momento entonces voy a adecuar mi clase voy a adecuar mi contenido si mi examen es responda 50 preguntas directas yo le voy a hacer la adecuación a mi estudiante de que esas 50 preguntas las voy a responder junto con un intérprete o se las voy a redactar de una forma que sea más fácil su comprensión entonces ahí estoy haciendo yo accesible la información para la persona y si yo tengo un intérprete estoy respetando su derecho respetando su derecho a la lengua de señas la accesibilidad a la información e incluso estoy respetando la convención de los derechos humanos también la ley de atención a personas con discapacidad guatemalteca en el artículo 62 también establece que se debe de tener intérpretes de lengua de señas en las instituciones para que las personas con discapacidad auditiva tengan el acceso a la información y por último que es la novedad de este año está compitiendo con el coronavirus pero ya este año ya tenemos aprobada al fin la ley de lengua de señas en Guatemala ustedes decían pero mire y por qué dice que al fin porque empezamos con lo común comparemonos con otros países otros países ya la tenían aprobada desde hace años Guatemala se había quedado muy rezagado en el tema pero resulta ser que lo importante de esta ley es de que reconocen a la lengua de señas de Guatemala o sea el reconocer una lengua representa que yo voy a respetar el idioma que usted utiliza o sea no es solo para decir bueno ya aprobar la ley hagan el boom de los cursos de lengua de señas no no es tanto eso sino que aquí el boom es que el sordo la persona sorda tiene el derecho de utilizar su lengua de señas y usted no se lo va a poder discriminar no se lo va a poder impedir y usted va a tener el acceso también a aprender la lengua de señas para poder comunicarse con la persona sorda entonces en el artículo 2 dentro de varias definiciones establece en su literal D que el intérprete de señas es la persona profesional que trabaja con ética y que conoce que tiene contacto con la comunidad de personas sordas usted mira mire Manuel entonces usted por qué dice que es un intérprete de lengua de señas bueno pues por la gracia de Dios este es mi onceavo año de trabajar en el benemérito comité prosiegos y soros de Guatemala nosotros como institución privada tenemos nueve centros educativos no solamente para niños con discapacidad visual sino también con discapacidad auditiva desde hace algunos años también somos inclusivos aquí le dimos la vuelta a la tortilla a la inclusión nuestra mayoría de población tiene alguna discapacidad entonces dijimos bueno aperturemos la puerta a la inclusión entonces recibimos niños y niñas sin discapacidad entonces ahora es una mezcla muy curiosa muy bonita porque esos niños sin discapacidad auditiva van a ser los intérpretes del futuro ¿verdad? entonces nosotros en estos nuevos estos nueve centros educativos trabajamos la inclusión trabajamos lengua de señas los docentes aprenden lengua de señas y sus sistemas braille y abago para los niños con discapacidad visual entonces nosotros en el Benemérito Comité trabajamos diariamente 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 en trabajar en esta inclusión en el respeto y algo interesante ¿alguien ha visto se ha encontrado se ha topado con los cajeros que trabajan en cierta cadena de supermercados? fotos o se los han encontrado y decide mire mi número de NIT y usted y se le queda viendo y le da un pizarrón para que le anote de su nombre de su nombre de NIT ¿verdad? entonces todas esas personas sordas que están trabajando en esta cadena de supermercados son fruto de los centros educativos fueron estudiantes de nosotros la verdad cuando yo vi a algunos de mis exalumnos trabajando ahí con su gabache y todo y es todo un adulto ¿verdad? es muy bonito ¿verdad? esto ha surgido por el programa de inclusión laboral que tenemos en el comité ya van a ver ciertas actividades en las que trabajamos entonces nosotros trabajamos en pro de esto y todas las personas sordas que están trabajando aquí usan su lengua de señas y antes de que entren a trabajar a las tiendas grandes a las chiquitas a las medianas a las que están en las colonias a las que están en los super siempre el personal de ese establecimiento recibe un taller con nosotros donde se le enseñan señas de uso diario hola buenos días gracias por favor perdón ¿verdad? para que puedan relacionarse con su nuevo compañero sordas ¿no? ahora bien bueno pues el intérprete es lengua de señas a veces la gente dice bueno es una máquina o sea en Guatemala tenemos la expresión es que ese tipo es una máquina mucha pero aquí estamos hablando de que el intérprete de lengua de señas no es una máquina o sea nosotros nos cansamos nos duelen los pies ¿sí? para las personas que vienen de México a veces está bailando el jarabe tapatío en Guatemala diremos estamos bailando eso un ratito porque sí o sea nos cansamos de estar parados las compañeras que usan tacones también así como que más cansado todavía pueden doler las articulaciones los hombros etcétera 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 ¿sí? no se cansa si nos cansamos esta semana también tuve la oportunidad de interpretar la apertura del encuentro de universidades públicas de Mesoamérica mira usted vino un mexicano madre santa usted hablaba como que todo fuera trabalenguas y así o sea fue cansado muy interesantes los datos y todo lo que quieran pero sí llega a ser cansadito es obligado en cierto punto ¿sí? ejemplo usted tal vez dice mire todas las personas sordas saben lengua de señas no la lengua de señas es algo que se va aprendiendo ¿sí? la lengua de señas es algo que se estudia que se aprende hay señas naturales ¿sí? si por ejemplo ¿qué día es hoy? no fecha muy bien hoy es viernes ¿verdad? hoy es viernes y si yo les digo bueno gracias por su atención feliz noche nos miramos afuera ¿me entendieron? o sea nadie pasó aquí tres años estudiando lengua de señas nadie sacó un diplomado una maestría un doctorado en lengua de señas para saber ¿sí? esas son señas naturales lo que uno se va aprendiendo en el ambiente familiar de trabajo de estudio ¿sí? entonces ¿por qué lo menciono? porque muchas veces la gente en el interior del país especialmente no sabe lengua de señas y por situaciones diversas pueden llegar a una audiencia pueden ser arrestados detenidos entonces y empiezan el proceso jurídico entonces nosotros hemos participado como intérpretes en las audiencias pero en el momento que nos encontramos ahí tratamos de tener ese contacto con la persona sorda para podernos entrar en confianza entonces uno saluda que como estás que mucho gusto y la persona dice ¿por qué? porque no sabe lengua de señas en el interior del país se da algo curioso que muchas veces las personas con discapacidad son ocultadas porque la vergüenza yo un un hijo discapacito un hijo inválido yo o sea no entonces los esconde o no les permiten educarse entonces su educación se va a limitar entonces si yo me pongo así si yo soy un intérprete profesional y yo estudié aquí y tengo esto y tengo lo otro pero si la persona no me entiende no me sirve de nada toda mi experiencia entonces si la persona no sabe lengua de señas no me va a entender yo no le voy a entender entonces nos vamos a topar en la comunicación entonces yo lo podría llegar a perjudicar entonces yo puedo decir al juez mi disculpe juez no sabe lengua de señas no me va a entender no le voy a entender entonces ya el juez puede decidir si continuamos con la con la audiencia con el intérprete o sin el intérprete o buscan una persona de confianza para que participe ¿sí? entonces ciertas recomendaciones o tips sobre el intérprete hacer pausas si usted va a tener un evento donde va a invitar a un intérprete de lengua de señas sabe invitar a una intérprete de lengua de señas a un evento trate de programarle aunque sea una sopa de 15 minutos para poderse sentar tomar agua y que pueda descansar facilitar su ubicación va tengamos intérprete de lengua de señas en el evento pero lo pusieron allá a la par de la puerta no está ni de frente para la cámara para las personas que están viendo transmisión ni está en frente de las personas horas que están en el lugar lo pusieron en la puerta ya lo pusimos pero tiene que estar en la posición adecuada ¿sí? también para facilite su participación mire que vamos a invitar al intérprete de lengua de señas pero no lo agregamos en el listado de seguridad entonces la policía no lo deja entrar entonces otro clavo entonces necesitamos facilitar su ubicación su participación y hacerle algunas pausas ¿en dónde participa a un intérprete de lengua de señas? participan en eventos públicos por ejemplo ahí en la fotografía están viendo el desayuno empresarial que organizamos el año pasado para empresas que participan de la inclusión de personas con discapacidad visual y auditiva en eventos académicos ¿alguien va a participar el día de mañana? ¿sí? ¿no? ¿sí? bueno la compañera que están viendo ahorita en la segunda fotografía Lourdes Castellanos ella es la que estará como intérprete el día de mañana en entrevistas de radio mire usted ¿qué tiene que ver la interpretación en una radio usted? o sea si no lo mira uno si uno hasta se enamora de la voz y el locutor es feo ¿qué tiene que ver el intérprete ahí? tal vez están entrevistando a una persona sorda entonces la persona sorda responde todo en lengua de señas y el intérprete lo transmite a voz y viceversa en los procesos de inclusión laboral ahí tenemos un ejemplo está un chico teniendo su primer día en su trabajo en eventos públicos políticos tuvimos la oportunidad de participar en las elecciones en la consulta popular en el cambio de autoridades en la corte de constitucionalidad etcétera 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 ciertos tips o ciertos puntos importantes para el intérprete de la lengua de señas pueden ser hombres o mujeres aquí no hay de que solo los hombres o solo las mujeres eso sí les digo hay más mujeres que hombres los hombres tenemos menos motricidad fina los hombres tenemos las manos más toscas entonces nos cuestan más las señas poseer contacto comunicación con las personas sordas quien es maestro o maestra docente uno dos tres cuatro yo no puedo decir yo soy maestro si no tengo alumnos entonces yo no puedo decir yo soy intérprete si no tengo contacto con la comunidad sorda yo necesito el contacto con la comunidad sorda para entender cómo piensa cómo actúa cómo redacta porque si yo puedo entender a la población puedo explicarle la información si yo no tengo el contacto yo voy a andar en mi nube y los sordos van a estar en otra nube diferente trabajar con ética no abusar económicamente de las personas sordas muchas veces se da la situación de que quieres que te interprete las clases va cuánto más a pagar quieres que te interprete la audiencia cuánto más a pagar tampoco vas a decir bueno de gratis si lo puedes hacer de gratis es magnífico pero si te vas para que le puedan devolver algo que sea mil mil recuperarlo la gas no abusar de las personas no vivir de la discapacidad respetar las señas y sus variaciones la ciudad capital tiene una forma de señas Quetzaltenango tiene otra forma de señas entonces necesitamos tener ese respeto de las variaciones los modismos porque es su idioma es su identidad investigar los contenidos para la interpretación saber de qué van a hablar contar con la aprobación de las personas de la comunidad sorda o sea que los sordos me conozcan me acepten porque si no no me van a poner atención y yo voy a estar en esta ciencia y no me van a poner atención van a perder interés su vestimenta mejor si es un color negro si por ejemplo yo fuera una persona garífuna mi mano no va a resaltar entonces yo voy a usar un color blanco la cosa es que se haya un contraste no voy a utilizar aretes así los aretotes van a moverse no voy a usar un relojote ni anillos ni pulseras se respeta que se ponga su areta en la nariz pero en su momento de interpretar se lo quita y después se lo vuelve a poner en el caso de los varones no vamos a utilizar la barbota de Santa Claus es que está de moda sí pero en ese momento no papito se me rasura interpreta y déjese crecer la barba tranquilamente no vamos a tener una luz muy fuerte atrás del intérprete porque el sordo va a ver al intérprete y si tiene la luz muy fuerte atrás se le va a dificultar verlo bueno por cuestión de tiempo nos vamos a saltar un poquito aquí es la cuestión de comentarios si hay algún comentario duda pregunta chiste chisme por ahí nos lo compartimos al final en los pasillos para concluir la inclusión es una oportunidad en doble vía aquí no es de que es que yo le estoy dando la oportunidad a la persona con discapacidad no aquí es doble yo voy a aprender de él de ella él o ella va a aprender de mí aquí es un compartir un gana gana y por último respetemos al intérprete de lengua de señas cuando estamos interpretando estamos aperturando puertas de información de accesibilidad de respeto de derechos humanos y estamos dándole la oportunidad de conocimiento así que muchas gracias por su atención gracias por la oportunidad por el tiempo que tengan una feliz noche bendiciones y gracias por esa oportunidad para el benemérito comité prosiegos y sordos de Guatemala buenas noches gracias por estar aquí por quedarse a las que están desde las 4 de la tarde gracias por aún estar acá espero que que si hayan yo creo que las charlas no van tan enfocadas a que ustedes adquieran conocimiento como tal por si se dan cuenta 15, 20, media hora en eso no aprendemos sin embargo como llevarnos la espinita de tips o ya tienen ahí como como seguir a todas las que dieron alguna charla por si hay algún tema que a ustedes les interese más profundizarlo y todo espero que se lo hayan pasado bien vamos a terminar con un panel las invitadas van a ser las que vinieron de otros países nos gustaría conocer su experiencia en el área de tecnología y conocer o que ellos nos puedan brindar algunos consejos para poder empezar o algún reto que nosotros tengamos ¿verdad? ellas vienen de otro país igual de Latinoamérica sin embargo siempre es un poco diferente el enfoque ¿verdad? entonces es interesante como esa riqueza cultural de la cual podemos aprender mucho ¿verdad? entonces si me pueden acompañar gracias creo que algunas ya vieron alguna de las presentaciones de ellas casi todas estuvieron en este salón por si no vamos a conocerlas un poquito más nos gustaría en primer lugar saber que se presenten un poco y que nos digan cuál es su historia en el área de tecnología o en el área en la que se desenvuelve ¿alguien quiere empezar? aquí hay sillas vacías entonces por favor si quieren les repito la pregunta es la pregunta inicial nos gustaría conocer un poco de su historia en tecnología o en el área en la que se desenvuelvan entonces para que se presenten un poco otra vez no todos estuvieron en sus charlas entonces tal vez nos pueden decir nuevamente su nombre y contarnos un poquito de su experiencia ¿alguna quiere empezar? o en orden hola soy Isis García yo vengo de México soy course director en Platzi es decir soy directora de cursos en Platzi tenemos muchos cursos de diferentes ramas marketing digital diseño de UX programación por supuesto de un montón de lenguajes yo diría que el que se les ocurra tenemos y si no y ustedes son expertos por favor díganme y pues eso es básicamente como mi trabajo ahora ser directora de cursos en Platzi yo en realidad vengo del mundo del periodismo yo trabajé como periodista cuatro años en el Universal que es un periódico mexicano doy clases también en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM es una de las universidades bueno la universidad pública más importante en México entonces ese es un poco mi background lo que hago ahora no sé si me voy derecho con la historia o ok pues ¿cómo llegué al mundo de la tecnología? yo llegué por una entrevista de hecho una entrevista que me mandaron a mí a hacer como del periódico a Laboratoria Laboratoria es un bootcamp de seis meses donde es solo para mujeres y lo que buscan es que a muchas personas que no han tenido oportunidades en el rubro de la tecnología las tengan entonces son seis meses intensivos donde les enseñan a programar les enseñan frontend les enseñan backend creo que tienen como tres tracks diferentes de cosas que te pueden mostrar entonces yo conocí el proyecto conocí a la fundadora y me enamoré de la historia fue como esto que te pasa como periodista que no puedes evitar a veces de uy es que esto está buenísimo me encantaría estar diez horas sentada contribuyendo a un propósito así entonces ahí yo me enamoré como de todo lo que estaban haciendo para mujeres me enamoré de todo lo que tiene que ver con un área que no era fin y conocí Platzi porque le pregunté literalmente a una de las chicas que estaba tomando el bootcamp me dijo oye yo quiero aprender a programar ¿dónde empiezo? y me dijo Platzi y yo un Platzi así como todos normalmente como Platzi incluso le cambiaba el nombre ya saben pero ahí aprendí y ahí me enseñaron que existía este mundo entonces en la primera oportunidad que yo vi que Platzi soltó como hey necesitamos un core director acá yo dije es mi momento voy a entrar no me importa que yo nunca haya estado en ninguna área yo voy a ir y voy a ver que necesitan allá igual yo les puedo como aportar seguramente desde lo que yo sé y mucho del pitch que yo hice con Platzi fue ese mira yo he editado textos mucho tiempo porque yo era editora web en una parte del periódico pues esa era una de mis funciones editar textos entonces le decía tú lo que necesitas es un editor de video y te digo que el trabajo es casi el mismo o sea tú lo que quieres es que el profe transmita un buen mensaje yo soy totalmente capaz de hacer eso entonces eso fue un poco el pitch que yo hice para entrar al mundo de la tecnología yo traía también la fortuna pues de haber trabajado en un proyecto con Google de Machine Learning entonces cuando uno habla de inteligencia artificial a pesar de que yo lo que hacía era la parte periodística obviamente yo no me puse a les cuento con un poco de contexto era un como un portafolio como un dashboard como una pizarra donde nosotros teníamos datos oficiales de las muertes de periodistas y los estábamos cruzando con los datos que tiene Google con las noticias que se ha reportado entonces fue entrenar al algoritmo para empezar a detectar esos casos porque obviamente irte a las páginas de Google para atrás y empezar a buscar uno por uno iba a ser una cosa inmensa entonces nosotros como periodistas empezamos a detectar palabras clave procesamiento del lenguaje natural para quienes hablan más el idioma de la programación y me tocó eso empezar a comunicar lo que yo quería hacer con personas que venían de un background distinto entonces como eso fue muy rico yo me empezaba a enamorar de la programación me empezaba a enamorar de todas estas cosas que se estaban haciendo con inteligencia artificial surgió la oportunidad en Platzi y dije mira igual no he hecho nada de programación todavía pero siempre he estado interesada en esto he tenido contacto con inteligencia artificial yo no la he desarrollado pero entiendo de que se está hablando y mis capacidades para editar cualquier cosa te juro que te van a servir en esto que tú necesitas entonces fue prácticamente el pitch que vendí fue el pitch que me compraron y fue como yo llegué a Platzi bueno mi nombre es Marian Villa vengo de Colombia soy fundadora de agencia digital hace ya 13 años y hace 4 años y medio largos también fundé lo que es hoy una ONG que se llama Pioneras Dev que es la comunidad de mujeres programadoras más grande de Colombia con 1200 miembros activos bueno mi historia en tecnología creo que desde pequeña siempre fui muy curiosa por las las pantallas en general consolas juegos de video pasaba muchas horas frente al computador mi papá decía que se me iban a quedar los dos cuadrados porque me gustaban mucho 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 las narrativas digitales y audiovisuales creo que dentro de esos sueños soñé con ser científica pasé por una carrera de ciencias exactas y naturales biología con un sueño de ser ingeniera genética o sea de especializarme en genética y trabajar en un laboratorio los planes cambiaron terminé en diseño gráfico y en diseño gráfico ya empecé a ser parte de un semillero de videojuegos en ese semillero de videojuegos empecé a programar y empecé a entender que me gustaban mucho nuevamente las interfaces gráficas ahí entonces ya pasé como a tomar otra decisión importante y fue complementar tomar otra carrera entonces hice dos carreras al tiempo terminé fundé empresa fundé la agencia empecé a dirigir desarrolladores y me di cuenta que me faltaba aún mucho background técnico quise aprender empecé por el backend o sea por Node.js javascript que es como el lenguaje con el que empecé y aún amo le he dado algunos pasos a Python pero todavía no ha logrado capturarme pues de pronto me faltan muchos estudios técnicos no sé de algoritmia para ser más proficient en Python pero me gusta también aprender cosas nuevas y por el tema de visualización de datos me ha tocado igual entender la lógica para poder al menos desde el front traducir esos algoritmos en Python que me mandan los desarrolladores siempre he trabajado con ingenieros en la maestría también trabajé en un proyecto de analítica de datos y en todo este proceso me di cuenta que la curiosidad las ganas de aprender diferentes lenguajes de ser parte me llevó a construir comunidad a crecer con un montón de mujeres que estaban buscando no solo una nueva habilidad sino una oportunidad para impactar su vida cambiar de trabajo estudiar algo porque no tenían la oportunidad de estudiar entonces eso fue de pioneras y se convirtió en mi propósito y hoy estoy aquí acompañando un montón de mujeres que admiro un montón y muchas gracias Guatemala por esta invitación hola hola a todos mi nombre es Catherine Chauca vengo de Lima Perú soy coorganizadora de GDG Clau Lima y seguramente que me queda ambasor como empecé con el tema de tecnología yo estudié en un colegio total y a mi colegio le llegó una donación de un kit de robótica un kit de Robolab entonces de pasar de las clases de computación típica de Ofimática abre Excel abre Word pasamos a oye mira hay estos bloquecitos hay estos motores hay este programa en la computadora puedes programar para que esto se mueva según lo que tú le digas o puedes crear no sé gráficamente un pollito que cante pío pío pero todo por los comandos que tú le das a la computadora entonces fue como que mi primer contacto en tecnología de crear tecnología más que solamente de consumirla llegó el último año en secundaria el tema de elegir carrera y un programa que tenía es que me gustaba todo me gustaba literatura me gustaba geografía era típica que le gustaba matemáticas pero también jugaba volei entonces era como que quieres estudiar y en eso recordé el tema de informática porque informática te ayuda a crear cosas para otras áreas o sea si piensan ahorita en el trabajo en que estén así no sea tecnología va a haber un software o va a haber una aplicación o va a haber algo que les va a ayudar entonces dije ah genial informática si por ahora después decido que me gusta más la geografía o no sé me gusta historia puedo crear algo que me ayude a irme más especializado en eso entonces estudié ingeniería informática terminando la carrera el tema de buscar trabajo y todo lo demás terminé en un trabajo que era tipo más de ERP ver sistemas de logística y cosas así que al inicio era bonito y de ahí ya no era tan bonito y un amigo me dijo oye estamos buscando alguien para que trabajen en esa empresa que es un partner de Google pero tienes que saber este lenguaje de programación que es Google Apps y yo nunca había escuchado de eso y le digo ¿en cuánto tiempo es la entrevista? y me dice ah creo que en tres semanas bueno en dos semanas te averigo y aprendo cómo se hace entonces yo llego a la entrevista y en la entrevista ya había pasado muchas otras personas fui la única chica que postuló a la entrevista y fue como que fui la única persona que después de la primera entrevista le dijo ah quiero que conozcas a la gerenta y era gerenta y era como que oye que chévere que hayas venido o sea sabes de lo que estamos hablando porque los demás chicos que han venido saben de otras cosas pero no los que pedimos y ahí empecé el tema de trabajar para un partner de Google haciendo consultoría y lo genial de hacer consultoría es que tenía proyectos con empresas que venían del rubro financiero del rubro agropecuario de diferentes cosas que justamente cumplió con lo que pensé en el colegio o sea voy a estudiar informática para poder ver diferentes temas y no solamente elegir una horita porque a los 16 años verdaderamente las elecciones normalmente no son lo mismo después de 10 y en la universidad formé parte de una comunidad de software libre y ahí viendo todo el tema de qué es comunidad o sea cómo aprendes mejor enseñando cómo conoces otras perspectivas cómo cambia tu visión del mundo viendo a otras personas otros backgrounds viendo cómo lo que tal vez tú nunca te ha pasado el reconocer privilegios y el reconocer los privilegios de otras personas te ayuda mucho el tema de comunidad entonces como había entrado a este partner de Google y quería aprender más de Google dije oye qué comunidad te enseña cosas de Google y ahí entré a un GDG ahí fue como entré a lo que es GDG Lima y empecé todo el camino de oye asistente de ahí oye te apoyo a generar este evento de ahí organizar y de ahí a poder conocer otras comunidades personas de otros países justamente a la mayoría de las chicas de acá a los chicos que están organizando los conozco por Google Ayo los conozco por el test de otro lado porque han ido a Lima y los hemos recibido entonces una de las cosas que también me gusta mucho en el tema de comunidad es el poder conocer personas que normalmente si tal vez hubiera estudiado no sé historia o leyes no las podría haber conocido o no podría haber viajado por el mundo bueno mi nombre es Mayra Rodríguez yo soy de Venezuela vivo actualmente en Bogotá bueno soy desarrolladora principalmente en Angular pero he trabajado con otras tecnologías como Node.js como Firebase he manejado equipos en los trabajos etcétera bueno ¿cómo llegué a tecnología? yo creo que siempre hubo como señales porque también estaba en la computadora mi papá me compró un computador como a los 12 o 13 años yo me arrepiento de por qué no empecé a inspeccionar páginas o saber de programación en esa época pero realmente lo que hacía era jugar me ponía a jugar Crazy Taxi me acuerdo en esa época y los Sims era súper fan de los Sims inclusive hasta craqueaba el juego como para cambiar el sonido que sonaba en el equipo de música no sé empezaba como a inspeccionar un poquitico bueno pasó el tiempo bueno en el colegio me di cuenta que me gustaban mucho las matemáticas realmente en esa parte siempre me caractericé o por lo menos en mi equipo de trabajo me dicen que soy muy ñoña no sé cómo le dicen aquí pero me gusta mucho estudiar la verdad y al mismo tiempo me gustan las fiestas todo como que tengo dos personalidades raras entonces sí me gustaban mucho las matemáticas y bueno cuando empecé cuando me tocaba elegir una carrera me di cuenta que esta carrera de ingeniería llevaba mucha matemática y a su vez no habían muchas chicas y yo siempre también tenía una personalidad bastante anarquista y en contra de la corriente y decía como que no yo quiero yo quiero saber por qué no hay chicas y quiero ser un ingeniero o ingeniera entonces bueno escogí la carrera y realmente me gustó bastante o sea me di cuenta que vi cosas que no había visto o sea aprendí mucho de lógica de programación aprendí mucho o sea ese es mi fuerte la parte de la lógica de la programación me encanta mucho de crear cosas de la nada me llama muchísimo la atención de hacer cosas que te faciliten el día a día lo que tú haces me enamoró sin embargo mi carrera era un 80% electrónica o sea tenía que ver mucho con microprocesadores con arduino con circuitos eléctricos y bueno realmente dedicarme a eso iba a ser costoso o sea comprar un arduino o buscar un trabajo conseguir un trabajo que tenía que ver más con el lado de la robótica o la electrónica no era tan fácil entonces hice un curso por fuera de la universidad que tenía que ver con el desarrollo de aplicaciones web con html5 css3 y no me pareció súper chévere empecé a buscar ofertas y vi como empecé a ver como las cosas que solicitaban me acuerdo en ese momento era como bootstrap gquery ionic angular y por ahí decidí hacer mi tesis dije no bueno yo quiero hacer mi tesis basado en una aplicación mobile en ese momento lo que hice fue aprender android o sea me puse a estudiar cómo aprender android con java mi computador era súper lento duraba como 20 minutos la compilación y dije por aquí no fue o sea nunca voy a terminar mi tesis entonces cambié la tecnología o sea me puse a buscar en internet y conseguí una comunidad en ese momento se llamaba programadores de venezuela me uní por un canal de slack no sabía nada que era slack me parecía chévere y ellos me recomendaron no utiliza este framework que se llama ionic para crear aplicaciones mobile y con eso salió más rápido y yo no súper fácil hice un curso hice la aplicación defendí mi tesis y luego conseguí un trabajo como trabajando aquí perdón allá en colombia busqué como el trabajo con esos con esos skills con esos digamos requerimientos me salió me fui a colombia empecé a trabajar ya luego empecé como a empezar a digamos como a buscar qué más necesito para ir creciendo y empecé a estudiar me uní a las comunidades también me di cuenta que en las comunidades había o sea es un mundo totalmente aparte porque te das cuenta que hay personas que están aprendiendo y hay personas de las cuales tú puedes aprender entonces yo en ese momento estaba aprendiendo escuchaba y conocía Diego Coy Nicolás Molina o sea un montón de personas que fueron como mentores para mí en la parte de tecnología y luego cuando yo me di cuenta que otra persona no sabía algo que yo ya sabía me di cuenta que podía explicárselo y ahí empecé mi trabajo en la comunidad y me encantó me fascinó y luego de eso pues ya el año pasado me convertí también en Women Technical Ambassador que es básicamente el apoyo de las mujeres en tecnología a través de la comunidad en Google Developer Expert que también es como un apoyo en la comunidad basado en la tecnología en mi caso Angular y Web y pues nada sigo trabajando con las comunidades actualmente estoy en una startup trabajando como Senior Web y digamos que ahí tengo un montón de responsabilidades o sea es una cosa loca porque ya no se trata solo de programar sino también tiene que ver mucho con hablar con otros equipos me toca también mentorar hacer mentoring a las personas que trabajan conmigo para que crezcan me toca aprender mucho de arquitectura porque es como el siguiente rol al que subiría me toca hablar con el CTO o el jefe de tecnología me toca hablar con diseño con producto o sea es bastante responsabilidades pero es muy muy bonito muy chévere y la verdad creo que hay mucho para crecer en esta área y hay muy poquitas chicas y creo que las mujeres representamos un rol muy distinto en el área de tecnología o sea no significa que vamos a hacer lo mismo que hacen los chicos sino que ponemos digamos el papel de una forma distinta o sea representamos el trabajo de una forma distinta yo creo que la parte emocional humana que nos distingue pues hace un trabajo muy distinto en la parte del trabajo en general en profesional y ya gracias que interesante y tantas cosas como tantos tips verdad me pareció lo más destacable creo yo es lo que mencionaba Isis no sé quiénes estuvieron en su charla de pivotear verdad porque ya ven que no todas iniciaron desde al menos a mí me pasó que yo en tercero básico ya sabía que quería estudiar tecnología verdad tengo una amiga igual que es periodista y hasta ahorita está como mira a mí me interesa todo eso de los datos ciencias de datos verdad y está incursionando en ese sector entonces importantísimo identificar claro tal vez nosotros nos apasionaban algunas cosas cuando salimos de diversificado para escoger una carrera universitaria pero tal vez ahora nos damos cuenta de que de que no es rentable por ejemplo verdad podemos pivotear como mencionaba en su charla verdad es importante también lo que mencionaba lo que mencionaban de que ahora todas las empresas en realidad son empresas de tecnología o sea no hay una empresa que no funcione sin tecnología tal vez no desarrollan tecnología como tal pero hacen uso de la tecnología verdad y es como de dos caras esto o sea yo puedo desarrollar tecnología pero yo también cómo voy a utilizar esa tecnología verdad y también a mí me gusta mucho algo que dice Freddy Vega que es el creador de plastic que no importa porque a mí me gusta la visión de ellos porque es como no es enseñarle a la gente sino que es cambiar la economía de Latinoamérica verdad y entonces es como me parece súper interesante por ejemplo Venezuela sabemos que es un país que tiene como cierto nivel de crisis verdad y entonces la parte de aprender tecnología te da la oportunidad de salir verdad no importa de dónde venir sino que necesitas para llegar a un lugar verdad para sobresalir o para sobrevivir en algunos casos verdad entonces súper interesante y admirable todo lo que han hecho pues en base a toda su experiencia me gustaría que nos dejaran un consejo verdad desde su perspectiva nos dejaran un consejo tanto para personas que no saben aún que creo que no veo a ninguna tal vez que esté como muy jovencita que todavía lo esté dudando pero como para iniciar perder el miedo verdad ese como ese estereotipo que se tiene de que las mujeres no son buenas en las matemáticas por ejemplo verdad o sea no pasa eso yo al menos tengo una teoría en relación a eso y es que las mujeres tal vez nos enfocamos en muchas cosas al mismo tiempo eso de la multista es que no existe verdad pero las mujeres creo yo que tenemos esa capacidad de hacer switch entre tareas y entonces a veces las carreras técnicas nos cuestan un poco por eso porque tenemos el enfoque en muchos lados y las carreras técnicas como tecnología o de ciencias necesitan de nuestra atención o sea no es que no tengamos esas habilidades quizá nos va a llevar un poco más de trabajo y eso incluso lo hace más meritorio verdad entonces tal vez como que nos den algún consejo para incursionar en el área perder el miedo o algo que a ustedes las haya ayudado y que crean que pueda ser valioso para nosotros una de las cosas que había comentado en la charla era o sea yo creo que eso me pasó a mí personalmente no sé si es algo que lo comparten todas las niñas y es que a veces como somos chicas dentro de un área digamos que son más chicos o sea personalmente trabajo en un equipo de trabajo donde son doce niños y yo soy la única chica a veces uno se siente como que bueno o sea será que tengo que ser como ellos o no puedo realmente expresarme en la forma en que yo quiero expresarme puedo llorar porque obviamente nosotros estamos muy emocionales y algo nos frustra yo me frustro y lloro entonces digamos a veces esa presión de que uno tiene que ser como hacer lo mismo que ellos es fuerte y es dura y luego me di cuenta que no o sea no tiene que ser así yo puedo trabajar mucho en la parte técnica porque obviamente es mi área es lo que profesionalmente me dedico o sea mejorar mucho en lo que sé pero yo puedo seguir siendo o sea mujer puedo seguir siendo Mayra o sea puedo no sé frustrarme y expresar algo de alguna forma si tengo que decirle a alguien lo que pienso aunque suene muy como muy emocional porque soy mujer lo hago porque realmente eso es lo que nos hace diferentes en esta área algo muy curioso donde yo trabajo es que la mayoría de los líderes son mujeres y es algo que uno diría como que ¿por qué? y es porque realmente hay mucho empoderamiento o sea las mujeres tienen skills que realmente hay que aprovecharlos y hay que buscar nuestro espacio en estos lugares de tecnología o en estas empresas de tecnología o sea mi consejo es como seamos nosotras mismas obviamente sin faltar el respeto no tampoco es como hacerle daño a alguien pero siempre busquemos como ser honestas ser auténticas ser realmente o sea demostrar que las mujeres podemos estar en esta área sintiéndonos totalmente bien y dando el ejemplo también a los chicos porque también hay que decírselos que somos distintas o sea yo no voy a ser como tú yo voy a ser yo a mi forma y tienes que entender que pues yo yo voy a venir aquí a decir o sea a trabajar de haciendo digamos desarrollando etcétera etcétera entonces es muy importante como esa parte como perder el miedo a expresarnos y estar en un equipo de trabajo con la mayoría de niños bueno estaba pensando tipo como algo que resuma varias ideas que tengo en la cabeza y creo que una que como que engloba a todas es el tema de perder el miedo a equivocarse creo que también y se lo comentó en la mañana hay un concepto de que a los niños los crían para ser valientes y a las mujeres para ser perfectas y normalmente es como que no qué dices no sé si pero pasa mucho que no preguntamos por no quedar mal o por no parecer que no sabemos a mí me pasó el tema del último ciclo de la universidad que trabajaba en dos medios trabajos dos medios tiempos almorzaba en el bus en la noche tenía clases y la clase de inteligencia artificial decidió que sea los sábados a las 7 de la mañana entonces era como que no tenía vida no podía hacer nada y literal conversando con mi mamá fue como que necesito dejar esta clase y yo quería graduarme en 5 años y mi mamá me dijo nadie espera que lo hagas perfecto y fue como que me costó mucho porque esa espera de perfección fue autoimpuesta fue un tema de que yo pensaba que necesitaba terminar la carrera en 5 años necesito encontrar un trabajo necesito hacer esto y pasa muchas veces que por el tema de crear estos modelos mentales de lo que tienes que cumplir inclusive cuando vas a postular un trabajo pasa el tema de que las mujeres esperan cubrir el 100% y los hombres salen el 60% y puede ser que quieras postular un trabajo en Alemania no sabes alemán el hombre sí postula y la mujer no entonces hay muchas cosas que siento que eso lo resume el tema de equivocarse puede pasar pero la única forma de que sepas si algo va a pasar o no es que preguntes te lances y si te dicen que no o si la respuesta es no pregunta por qué o sea el por qué o sea tal vez dicen no no ganaste la beca por qué qué puedo cambiar yo para que esa respuesta la siguiente vez que lo intente cambie entonces no te dieron el trabajo no te dieron el aumento pregunta por qué o sea qué cosas puedo cambiar yo o qué necesito trabajar más para que eso sea un sí que normalmente incluso pasaba conversando con las chicas el tema de que asumimos que tenemos que arreglarlo todo solas entonces no pedimos ayuda o no preguntamos algo y tal vez esa pregunta hubiera dado una respuesta positiva pero el asumir que tú lo tienes que hacer todo sola o que lo tienes que hacer perfecto o que el problema está en ti y no en los demás es algo que nos pasa mucho y que conversando puedo ver que es algo de la mayoría de las chicas entonces sería como que uno de los consejos tengo muchos consejos no digamos esto es algo también de la experiencia laboral y creo que también parte del colegio la universidad a veces sucede que nosotros entre chicas no nos apoyamos lo suficiente hay una competencia que es triste pero la existe existe que hay una competencia entre nosotras mismas ella bien sea en un salón de clases bien sea en un trabajo en lo que sea y realmente eso nos afecta solamente a nosotras mismas o sea estamos buscando tenemos una lucha que es de todas de tener más espacio a nivel profesional en distintas áreas y no estamos como tenemos conflictos entre nosotras mismas entonces es muy importante como buscar apoyar y buscar ese apoyo de otras personas por lo menos a mí me gusta me gustaría dar el ejemplo de Marian Marian tiene una comunidad muy muy grande de tecnología para chicas en Colombia yo también trabajo con comunidades pero eso no significa que voy a competir con ella o sea nosotras nos apoyamos mutuamente ella me apoya a mí en algún digamos evento yo la apoyo a ella y así o sea realmente ambas ganamos y ayudamos a otras mujeres entonces eso es muy importante o sea que vean que no existe una enemistad entre mujeres o sea busquen apoyarse busquen apoyarse en el área de trabajo en incentivar a que más chicas se unan porque la lucha aquí realmente es de todas para el mundo o sea no entre nosotras bueno yo creo que el siguiente consejo bueno es en camino como concatenando los anteriores consejos y es si hay concatenar programación pensando y es sean valientes ahora pues y más que el público ya no es el público de niñas de colegio de esta mañana cada vez que nos volvemos más grandes o sea somos más adultos y me incluyo ya pasé los 30 nos cuesta nos cuesta tomar más riesgos entonces como que nos cuesta más alzar la mano y ahora incluso Adrián pues uno de los organizadores de este evento nos compartió y nos decía bueno que en IDEO hay un taller donde uno de los fundadores dice como quién es artista dentro del público y los adultos solo uno levanta la mano y mira como que con miedo de considerarse artista y si ese mismo ejercicio se hace con niños todos alzan la mano todos somos artistas entonces qué tal si yo pregunto yo me demoré mucho porque yo no soy ingeniera ni tengo pues ese background técnico y ese síndrome del impostor de no soy lo suficientemente buena o lo que he aprendido no trae suficientemente valor me costó mucho decir yo también desarrollo o sea yo sé desarrollo de software y aún me cuesta o sea aún porque siento como uy no pero es que hay gente que ha estudiado 5 años ingeniería y son súper TS se dedican a esto todo el tiempo entonces como que luchar contra ese propio esa propia voz interna que es tu autosabotaje frente a lo que deberías no tener miedo de decir sí yo puedo y si no pues lo aprendo entonces ser valiente no ser perfecto bueno en Platzi tenemos un lema que es nunca pares de aprender y para la tecnología funciona un montón porque uno tiene que aprender cosas nuevas y entender el lenguaje nuevo y entrarle al nuevo framework porque si no quedas obsoleto pero yo sé que esto se está grabando pero esta vez mi consejo es opuesto cuando se trata de género nunca pares de desaprender porque hay un montón de cosas que nos enseñaron que realmente no nos sirven para nada o sea decir como cuando alguien lo hemos platicado es que esto esto ha sido como de enriquecedor y todas hemos platicado de cosas que hemos vivido y nos hemos identificado las unas con las otras de oye cuando una mujer dice que es muy chingona diríamos en México para esto que quiere decir que las puede todas que lo logra todas y se pone en ese poder uno está pensando que engreída que mal que no pueda reconocer o con humildad el lugar al que ha llegado y entonces es como ey ¿por qué somos así? o sea ¿quién nos enseñó eso? la siguiente vez que uno quiera aplicar a un puesto de trabajo no pero es que no soy suficiente que no sé qué ¿y por qué no? ¿quién te dijo que no? hay que desaprender esas cosas lo mismo me pasa a mí con los defectos como cuando la gente dice es que tienes este defecto y este defecto y este defecto y tienes que trabajar en quitártelo y es como ¿y por qué no veo la manera en la que me potencia? yo tengo un defecto por el que a mí yo misma me molesto mucho con el defecto que es que a todo mundo le digo que sí o sea no tengo capacidad para ser asertiva y me cuesta mucho trabajo por toda la educación que traigo también es como oye ¿quieres hacer esto? sí ¿quieres hacer esto? sí pero ese defecto me ha ayudado a muchos lugares como a muchas entrevistas que me dijeron oye necesitamos a alguien que se aviente esto y como que todo el mundo anda dubitativo yo lo hago oye necesitamos que alguien agarre este proyecto yo lo hago pero es más mi incapacidad de decir que yo no lo hago que en realidad que yo no esté muriendo de miedo por dentro entonces hay muchas cosas que nos enseñaron que están mal que no se deben hacer o que tenemos que ser delicadas un montón de cuestiones que ya hemos platicado aquí y creo que lo más importante es desaprenderla entonces para la tecnología nunca paren de aprender pero para crecer profesionalmente nunca paren de desaprender esas cosas y de darle la mano a otra chica que lo necesite porque a veces es cierto dolorosamente cierto a veces una es la principal enemiga de la otra y deberíamos estar abrazando esto porque somos una minoría y eso no lo digo como un defecto lo digo como cómo hacemos para que se convierta en nuestro superpoder muchas gracias y de verdad me hace clic todo todo lo que dicen verdad o sea es como así y súper interesante el hecho de que nos pasa el miedo de que creo que como mujeres a veces sentimos esa necesidad de demostrar que somos capaces y a veces eso nos limita porque como mencionaba no preguntamos decimos que sí lo sabemos todo a mí me ha pasado y me ha pasado muchas veces y ahora ya aprendí ya aprendí eso verdad que no pasa nada así no sé o sea nadie me va a criticar verdad y si me critica pues lástima por esa persona verdad no debo por qué tomar tomar mal esas críticas entonces me hace muchísimo sentido creo yo también que además de desaprender como decía Isis es importante educar verdad educar yo creo que más que pelear con 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 el género opuesto verlo como un aliado porque son aliados o sea yo estoy dentro de un equipo donde son solo hombres y yo me siento bien me han apoyado a crecer y yo les he enseñado cosas también verdad entonces como más que pelear creo que vale la pena educar verdad educar es una labor creo que somos una transformación una generación de transformación en estos temas siempre todas las generaciones son de transformación en algún aspecto yo creo que en temas de de género estamos luchando fuerte y más que pelear hay que educar verdad hay que entender también verdad que que a veces son cosas culturales más que a conciencia la gente no no piensa lo que hace sino es más bien una cultura como dice como dice Isis otra vez verdad o sea ya lo aprendió así lo ha aprendido entonces como esa parte de desaprender y nosotros educar es muy valiosa verdad muchísimas gracias por compartir su experiencia por el viaje espero que puedan regresar a casa muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias.